las instituciones, pero también en la crítica que en ocasiones al estar frente de las instituciones no cumplen con el papel que hoy en día la sociedad mexicana exige día con día con mayor fuerza. Yo le doy la bienvenida, doctor, a mi estado de Nayarit. Como lo dije, Nayarit es el amor de mis amores. Nayarit para mí representa todo en una lucha social, política, por tratar de llevar a la ciudadanía mejores dividendos para ella y reconceptualizar el papel de la política no como protagónico, sino como seguidor permanente de las aspiraciones y necesidades del pueblo. Le doy la bienvenida y sin más preámbulos le dejo a usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, me da mucho gusto estar aquí. Nayarit para mí representa un lugar de aprecios de muchos años. y tengo aquí muchos amigos y muchas amigas. Por eso, cuando surgió la oportunidad de presentar este libro, Nubilidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral, no dudé en hacerlo. Hoy me acompañan nueve, diez senadores de la República, senadores y senadoras. En esta ocasión debo admitir que no vienen por mí ni tampoco por escuchar lo del libro, vienen por el doctor. Y es que querían venir muchos, pero la verdad es que quería venir gran parte del Senado. Pero solo hay un vuelo los jueves, es un vuelo pequeño y no había espacios. Todos venimos con nuestros propios recursos, todos pagamos nuestro desayuno, ahora en este momento. y es que el doctor Navarro se ganó el respeto y el cariño de todos, incluyendo los extraños o los adversarios. Aunque yo entiendo que en la política vienen y hablan y hablan y hablan, pero ahí en la Cámara no se atreven a no reconocer al doctor por su talento, por su prudencia, por su juicio. Mucha heredad. Conocí al doctor hace muchas décadas, estuve en su casa con doña Beatriz, su esposa. En una ocasión hace, no sé, 18, 20 años, el presidente López Obrador y yo estuvimos en su casa, porque no quiso ir a otra parte. Dijo, quiero que ir a la casa del doctor. Y ahí estuvimos con sus hijos, nos atendió doña Beatriz. Fue la elección que yo digo que ganó el doctor. Y que ahora la justicia... La justicia estaba por llegar. Este libro, No olvidades. Es el número 33 de mi autoridad. Este libro, por cierto, me encontré a la directora de la Escuela de Derecho, a Rocío Flores, al presidente, la presidenta de la Sociedad de Alumnos y de maestros. Este libro lo editó por Rúa y es un libro ad hoc, al momento que vivimos, porque aborda los temas más característicos del derecho electoral. Yo fui maestro de Derecho Electoral, ahora soy maestro de la UNAM, del Podrado. Ya no tengo tiempo de dar la licenciatura, entonces me pidieron solo dar las materias en la maestría, en la UNAM. Y les doy de manera constante, sigo siendo maestro frente a grupo, aunque ahora por la pandemia hemos estado impartiendo la cátedra vía digital. Pero este libro tiene a su vez tres apartados. Yo les llamo tres libros dentro del mismo texto. El primero es el de nulidades en materia electoral, que va desde la casilla, entendiendo a la nulidad como la medida extrema para salvaguardar los fundamentos de la democracia. Pues opera cuando el sufragio ha sido transgredido a tal grado que debe dejarse sin efecto el resultado correspondiente. Por un lado están, abarco en este libro, desde las nulidades en la casilla que pueden presentarse durante la instalación de la casilla, en el lapso de la recepción, de la votación, o incluso en el escrutinio y cómputo de ese libro. Por otra parte, las causales de nulidad en la elección que son las que se derivan de nulificar un determinado porcentaje de casillas a las que devienen de la situación jurídica irregular de la candidatura. El libro segundo, aquí contenido, es muy amplio. Se enfoca a los procedimientos sancionadores en materia electoral. Se analiza a cada uno de los procedimientos ordinarios sancionadores y el procedimiento especial. Trato de que, de manera muy didáctica, muy fácil de entender, se agregue una tabla que confronta las fases, los términos, los tiempos, los procedimientos, y trato de hacerlo llegar, lo llevo hacia una especie de prontuario jurídico procesal electoral. El enfoque se centra en los aspectos sustantivos de las infracciones electorales. Aquí hay varias candidatas, Gerardín, una de ellas, es candidata aquí al municipio, y varios candidatos, me encontré el de Puerto Vallarta también, me encontré a candidatos a diputados federales. Pues este libro es obligado para ustedes, porque es la materia electoral ahora muy especializada y tenemos que la izquierda adecuarnos a las instituciones y ahora que somos gobierno tenemos que ir creando instituciones. La izquierda históricamente tomábamos calles, plazas, porque no se nos escuchaba ante la impotencia y la incomprensión de la autoridad para ser escuchados. Ahora ya no. Ahora somos gobierno y ahora la izquierda tiene que crear instituciones y tiene que adaptarse a un modelo nuevo de gobierno y tiene que empezar a construir en la serenidad y en el buen juicio instituciones jurídicas, instituciones democráticas, instituciones que le sirvan al país. Por eso en este libro analizo desde la promoción personalizada, el uso de programas sociales durante el proceso electoral e incluso un tema que aquí está de moda y en muchas partes, la violencia política de género. Todavía ayer en Sinaloa eliminaron a un candidato a diputado federal por violencia de género. luego piensan que la violencia de género solo se ejerce del hombre contra la mujer y no es así. Acaban de eliminar una candidata de mujer a mujer. Es decir, violencia de género de la mujer contra una mujer y la eliminaron. Y si hay cuando hay una candidata y le inventan cosas, la difaman, la calumnian y entonces la candidata puede demandar por violencia de género aunque sea mujer y acaba de proceder. Tú también lo hiciste. Ah, pues es que a veces las mujeres son también igual que los hombres. Igual, somos igual. Entonces, procede la violencia de género de mujer contra mujer y ahora se acaba de confirmar ayer y acaban de eliminar. Entonces, aquí lo abarco en el libro y advierto que tengan mucho cuidado con esta figura jurídica de la violencia política de género. Asimismo, en el libro reviso el tema del financiamiento la fiscalización con particular atención puesta en una diferenciación de gastos entre los partidos y los candidatos e incluso las candidaturas independientes. Se expone el tema de la propaganda electoral. Esto es importante porque debe saberse que no se puede colocar propaganda en lugares públicos, monumentos históricos, acciones geográficos, áreas verdes, equipamiento urbano, aunque no lo respete. Se recuerda en el libro tengo un capítulo especial donde está prohibida la calumnia en materia electoral, que no se deben de hacer imputaciones falsas a sabiendas de que lo que se afirma es falso respecto de algún candidato. Este tema de la calumnia a pesar de que está prohibida es muy socorrida. Por eso yo felicito al doctor Navarro, quizás sea uno de los hombres más calumniados en la historia de Nayarit y sin embargo estoicamente ha resistido. ¿Por qué resiste el doctor? porque quiere a su pueblo y porque el hecho de que no reaccione de la misma manera de los atacantes sabiduría y paciencia además de prudencia para la toma de decisiones que requiere una responsabilidad política. yo prefiero mil veces a un hombre con prudencia y con sabiduría acumulada a un joven impronto que puede reaccionar de manera virulenta frente a los desafíos del Estado. El doctor Navarro es un hombre ya cuajado en las líneas políticas con sabiduría y con conexión. ¿Por qué estamos aquí tanto senador? ¿Por qué estamos tanto senador aquí? Es para decirle al pueblo de Nayarit a todo el Estado de Nayarit que el doctor Navarro no está solo que el doctor Navarro pertenece a un equipo nacional que encabeza desde hace muchos años el actual presidente de la República y que el doctor va a ser uno de los mejores gobernadores del Nayarit contemporáneo y aquí que así la ley le permite y la mayoría de los ciudadanos le otorgan su apoyo. Entonces, este libro, en el libro segundo está lo de procedimientos sancionadores y todo lo relativo a las campañas, a la entrega de artículos utilitarios, además los procedimientos sancionadores los concibo como instrumentos jurídicos que permitan mantener la gobernabilidad democrática de un país, de un estado, de un municipio, de una región y por esa razón en el libro tercero hablo de los delitos electorales. Este tema no ha pasado desapercibido por el Congreso de la Unión que aprobó elevarlos a la categoría de delitos graves de manera tal que las personas que cometan conductas de tal envergadura no tienen posibilidad de estar en libertad bajo caución. Lo anterior es relevante porque la justicia electoral no se agota con los pronunciamientos del tribunal electoral. En efecto, no basta con que se declare nula la voluntad de determinada casilla, sino que debe haber consecuencias penales para los responsables. Muchas de las conductas que dan lugar a un delito electoral son causas específicas de penulidad de la elección o también fueron motivo de un procedimiento sancionador electoral. Pero no hay que dejar de lado que las regulaciones son distintas, los órganos competentes diversos y las consecuencias jurídicas también son diferentes. Bajo esta consideración académica es claro que la interpretación que hace la sala superior de las normas sujetas a su conocimiento no es mecánicamente aplicable a leyes penales y delitos, ello sin importar que algunos consejeros intenten generar problemas. Por supuesto que estos temas no pueden considerarse ajenos al devenir histórico que ha experimentado nuestro país. Son reflejo y producto de una multitud de reformas y de un proceso continuo de perfeccionamiento democrático producto de los reclamos de justicia electoral. Sostengo con toda precisión que una vez concluido este proceso electoral del 6 de junio vendrá una reforma electoral sin duda. Es más, les podría adelantar que ya la estamos preparando que consiste fundamentalmente en reducir el costo de estos órganos para el Estado, para el erario público. Actualmente este año se van a gastar más de 40 mil millones en la organización de la elección, más de 40 mil millones de pesos. Tenemos que ir ya a la urna electrónica, al voto electrónico, a través de plataformas confiables, seguras, para evitar todo este dispenio. También vamos a tener que acudir al principio de legalidad para poder sujetar a los órganos y al tribunal actuar bajo estricta observancia de la ley. Es muy importante que todos nos sujetemos al principio de legalidad. También la neutralidad, vamos a revisar los delitos electorales, vamos a revisar el funcionamiento facultades del INE y vamos a revisar los soples en los estados y vamos a revisar las salas regionales del tribunal. Así que ya estamos trabajando sobre esta materia. Pero déjenme decirles que la materia electoral en los últimos 50 años ha cobrado relevancia muchísima. Desde 1953 que se le otorgó el derecho de voto a las mujeres por vez primera en el 53. Luego en el 63 fue la primera ocasión que se crearon las diputaciones de partido, diputados de partido, la reforma de Reyes Heroles. Luego en el 69 se fijó la edad para votar 18 años, era antes de 21, bajó a 18, salvo los que estuvieran casados, podrían votar antes. En el 77 se introdujo la representación proporcional con 100 diputados, las cámaras estaban compuestas por 300 lugares de mayoría relativa, aquí algunos han sido diputados federales y eran 100 de representación proporcional, en ese entonces hablo del 77, los colegios electorales los componían los presuntos diputados y los presuntos senadores y se autocalificaban en la elección. Fue hasta el 86, 87 cuando se duplicaron los lugares de representación proporcional y se creó el tribunal de lo contencioso electoral. En el 90 se creó el IFE como un árbitro electoral independiente de la Secretaría de Gobernación al tiempo que el Tribunal de lo contencioso electoral se convirtió en Tribunal Federal Electoral. En 1994 se estableció que debían fijarse toques a los gastos de campaña y se limitaron los entes que podían aportar recursos a los partidos políticos. Se estableció que en el Consejo General del IFE los representantes de los partidos tenían derecho de voz pero ya no de voto. También se creó la Fiscalía Especial para atender delitos electorales y la Cámara de Senadores amplió a 128 senadores de 64 a 128 32 por primera minoría y 32 por lista nacional. Para el 96 se bajó a 2% el umbral para la asignación de espacios plurinominales y en la Cámara de Senadores operó por primera vez este principio de listas nacionales y de primera minoría. La sobre representación se limitó al 8% de la votación. El IFE fue dotado de la facultad para definir los topes de gastos de campaña y el Tribunal Federal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación. En el 2002-2005 la cuota de género por vez primera se establece una acción afirmativa en favor de las mujeres 70-30. En la reforma del 2007 se dio paso a la unidad de fiscalización del IFE y otorgó autonomía de gestión a la Contraloría de dicho órgano. Además prohibió la compra de tiempo en radio y televisión las campañas negativas. La cuota de género pasó de 60-40 en lugar de 70-30 y en el 2014 el IFE pasó a ser INE. Se creó la sala regional especializada para sancionar infracciones electorales con motivo de la propaganda electoral y con el paso del tiempo incluso sancionar violencia política de género. Se uniformaron los procedimientos en el ámbito local y se crearon los organismos públicos locales electorales los OPLES que incorporó la posibilidad de candidatos independientes. La paridad de género llegó para establecerse en 50-50 y en el 2019 apenas hace dos años se logró la modificación constitucional y el principio de paridad de género ya es no solo en el ámbito legislativo sino en el poder judicial en la administración pública en los órganos electorales. Por eso es importante de verdad se los comento este libro porque es un momento clave de la vida pública del país. México está en un momento clave Nayarit también y el país también. Creo que se puede mejorar la regulación de los procesos democráticos. Lo que el libro advierte incluso con casos concretos manejo de jurisprudencia asuntos que han generado criterios del tribunal abarca con mucha seriedad desde el punto de vista académico los procedimientos sancionadores que ahora repito es muy indispensable estudiarlos y observarlos. Aquí hay muchos abogados yo tengo una buena opinión de la escuela de derechos de los abogados que se forman aquí en Nayarit y tengo una buena opinión de que hay cultura jurídica en Nayarit. Por eso es que el tema electoral es poco explorar últimamente más pero es poco explorar y es una materia no fácil porque su rápido cambio cada vez que hay elecciones cambia tienes que adaptarse adecuado por eso es que lo recomiendo el libro porque es un libro de actualidad esta es la primera edición estoy preparando la segunda edición por Rua me habló antier y me comentó que ya estaba concluyendo la edición que si podíamos sacar una misma edición o una edición aumentada le dije que me esperara este para poder revisar el libro hago anotaciones sobre él y cuando salgo a los estados hay abogados o maestros de derecho electoral que me hacen observación y que me dicen oiga por qué no agrega esto por qué no contempla esto otro y que me envían a mi correo algunas observaciones del libro por eso quise y quiero esperarme para la segunda edición creo que quedan pocos los volúmenes para esta primera edición y espero que la segunda edición salga una vez que lo revise que se puede mejorar en la regulación de los procesos democráticos yo sí creo porque para el perfeccionamiento de cualquier regulación es necesario observar el funcionamiento de las instituciones yo no soy de los que piensa que debemos desaparecer ni el INE ni el TRIPE yo soy de los que piensa que es un proceso gradual y que debemos ir reformar los órganos porque actualmente han abusado han actuado arbitrariamente y han exacerbado y extralimitado sus funciones hay que apegarnos al principio de legalidad pero tampoco estoy pensando en la estripación desaparición o eliminación completa de los mismos por eso es importante que todos estemos muy alertas este proceso saben ustedes que esta es la elección más grande de la historia de México la del próximo 6 de junio van a estar en juego más de 100 mil cargos ¿saben lo que es eso? 100 mil cargos presidentes municipales regidores síndicos diputados locales diputados federales gobernadores más de 100 mil es el proceso electoral más grande de la historia y que vivimos para mí uno de los momentos más lúcidos de la historia moderna de México a veces se preocupa la gente yo me he encontrado en el aeropuerto aquí mismo en el restaurante y me dicen ¿cómo vamos doctor? vamos bien está muy dura la polarización la guerra la guerra sucia ya escuchó lo que dicen de de Geraldini no no sé o ya escuchó lo que dicen de pues no sé pero no no les crea entonces es guerra sucia hoy es que vino un senador y dijo que el doctor pero allá dice otras cosas allá ese mismo senador dijo que buen senador es Navarro magnífico senador como nunca un hombre honesto un hombre honrado un hombre íntegro y así me dice esto y ahí están las grabaciones cuando lo despedimos que pidió licencia el doctor vean ustedes la grabación todos los partidos sin excepción alabando las cualidades del doctor íntegro honorable honesto capaz de apertura democrática pero la campaña los hizo cambiar pero la campaña tiene una duración y la integridad del doctor hasta que se muera entonces para mí no me preocupa eso y por eso cuando me preguntan eso yo les digo no te preocupes porque vivimos uno de los momentos más lúcidos yo me alegra vivir este momento me alegra mucho yo vine aquí en 1999 con Toño Chavarría Grande yo era gobernador de Zacatecas y decía no, no se puede claro que se puede cuando la gente decide se puede y yo les digo lo mismo este momento lúcido que vive México no nos debe de alarmar es parte de un proceso de transformación que vive el país hay quienes no quieren sí sí los hay y los respetamos hay quienes quisieran regresar al viejo régimen sí y los respetamos y es la gente la que va a decidir por eso estamos en un momento de transición las transiciones duran décadas en ocasiones y cuestan vidas en México no ha costado una sola vida es una transición pacífica una transición electoral que operó en las urnas electorales de manera pacífica por eso creo que este cambio de régimen que está viviendo México es simple y sencillamente lo que viene una elección lo he dicho yo refrendatoria refrendatoria y pacífica a unos días de los comicios debemos reflexionar seriamente sobre el sentido de nuestro voto si será una elección refrendatoria es decir servirá para decidir si respaldamos las políticas públicas implementadas si profundizamos la transformación de las instituciones si continuamos con el cambio verdadero que nos propusimos o bien si permitimos que retornen la corrupción la frivolidad la descomposición social así como los privilegios para unas cuantas personas nadie me puede negar nadie yo tengo 46 años en la actividad pública como servidor público tres sexenios de senador tres ocasiones de diputado federal una de gobernador otra de alcalde de la ciudad de México de la delegación Cuauhtémoc 46 años de servidor público nunca había visto yo nunca tanto ataque contra un presidente de la república nunca nunca en mis 46 años no se atrevían a tocar un presidente por una o por otra razón salvo Madero escribió un libro sobre Francisco y Madero de la decena trágica por ahí debe andar en alguna editorial en donde señalo de qué manera Madero fue ultimado cobardemente desde el poder político y Madero fue el más vilipendiado y más atacado por la prensa pero Madero siendo el apóstol de la democracia no tenía mañanera ahora tenemos mañanera y a veces se ofenden porque responde porque contesta pero yo creo que de ahí la importancia de los comicios que en nueve días se llevarán a cabo y en un análisis retrospectivo podría asegurar sin temor a equivocarnos porque somos mayoría en las cámaras que de no haber obtenido nuestro movimiento la mayoría de los votos y con ello llevar a la presidencia de la república el señor López Obrador no habríamos conseguido aquí hay maestros y maestras saludé a varios no habríamos conseguido para los maestros y las maestras derogar la mal llamada reforma educativa y así dar paso a una reforma consensuada con el magisterio poner fin un alto al trato indigno que sufrieron y que recibieron los maestros las maestras los trabajadores de la educación tampoco habríamos logrado aprobar la ley de austeridad ni la ley de remuneración ante las que aún encontramos resistencias porque el salario de jueces magistrados ministros consejeros y miembros de los órganos autónomos siguen intocados siguen ganando 300 400 mil pesos y lo que quieren no lo hubiéramos logrado los senadores cuando llegamos ganábamos o ganaron nunca ganamos un socio ganaban los anteriores senadores más de 500 mil pesos por mes por mes hasta 800 mil pesos por mes nosotros llegamos y por la mayoría de morena impulsamos un acuerdo de austeridad ahora ganamos 105 mil pesos por mes rebajamos el 80% el 80% solo que solo que ahora pues tenemos que escribir y vender libros para un poco completar nuestra nuestra dieta pero es parte de eso es parte de ser de ser coherente de ser congruente de hacer y decir lo que piensas no pensar una cosa y hacer otra nos eliminamos autos había 300 autos se vendieron todos nadie tiene un auto son sus vehículos particulares eliminamos los gastos de representación bueno había vales para comida bueno había vales para alimentos de los senadores y hasta despensas los senadores había apoyo para que compraran los lentes había seguro de vida seguro de gastos médicos mayores fondos de ahorro por eso todos querían ser senadores todavía y senadoras entonces pero eso todavía no llega hacia abajo pero si no hubiese tenido mayoría el presidente no habría logrado aprobar estas leyes de austeridad tampoco habríamos elevado no hubiésemos podido elevar a rango constitucional el bienestar social si nosotros no hubiese sido posible poner en la constitución en el cuarto constitucional que los programas de adultos mayores discapacitados becas apoyo para jóvenes fueran ahora una letra constitucional que nadie puede modificar tampoco habría sido posible que programas como el sembrando vida precios de garantía y otros estuvieran vigentes en la constitución sin la mayoría legislativa que el pueblo nos otorgó en el 2018 no hubiese sido posible separar el poder económico del poder político y las decisiones relevantes para que la nación siguieran de la mano de un grupo económico pequeño que se negaba incluso a pagar impuestos y que cuando pagaban se los devolvían y cuando no pagaban se los condonaban además continuarían operando los grandes negocios para evadir al fisco como los factureros y las empresas fantasmas todo eso hicimos en esta legislatura estoy preparando unas memorias de todo lo que se hizo y tampoco se hubieran suprimido los mecanismos de manejo de recursos discrecionales arbitrarios e irregulares que ahora recuperamos tampoco se habría recuperado la energía y la rectoría del estado en energía es decir si no hubiésemos logrado la mayoría tampoco se había logrado la igualdad la equidad y la paridad de género en todos los ámbitos de la vida pública le otorgamos a las mujeres el lugar que históricamente les debió corresponder tampoco habríamos podido aprobar las leyes que protegen a la familia a los menores y a las mujeres no se hubieran elevado a delitos graves la corrupción los delitos electorales el huachicolero el secuestro la extorsión entre otros si no hubiera habido mayoría legislativa de Morena no se habría actualizado y modernizado la procuración y la administración de justicia que aún estamos en un proceso de consolidación por esa razón yo les digo que debemos cerrar filas desde mi punto de vista con las instituciones y con el Ejecutivo Federal por eso hay que salir a ejercer nuestro derecho de manera libre de manera auténtica estas son las razones que escribí en otro libro el penúltimo 32 este lo escribí el año pasado y lo disfruté mucho siempre disfruto mucho escribir hoy que estoy escribiendo algo sobre el campo que no he escrito aunque mi origen es campesino yo soy de origen campesino y me falta escribir algo y estoy en eso pero este libro el penúltimo lo terminé creo que en noviembre se llama 21 razones para el 21 por qué continuar los que son aficionados los que son simpatizantes los que son amigos de candidatos los que son voceros de candidatos los que son candidatos las que son candidatas deberían de leerlo 21 razones para el 21 por qué continuar y este libro lo traté de hacer tan didáctico que te engancha fácilmente y te dice los números exactos las razones exactas de lo que ha pasado en México porque a la gente en el debate en la calle te dicen bueno y por qué debo de votar por ustedes ¿qué han hecho? ¿o por qué? y aquí están agrupé en 21 razones todo el contexto de estos tres años de la legislatura y es un libro muy interesante aquí menciono todo lo que hemos avanzado en materia legislativa ejecutiva políticas públicas todo esto ya no toqué no me tocó estos últimos acontecimientos de ayer la compra de la refinería ya no me tocó pero hay otros elementos que voy a actualizar pero es un libro de actualidad este lo terminé en diciembre salió a la venta como en enero pero este no salgo en algún estado lo presenté creo que en Aguascalientes ya después ya después me metí más en la materia electoral y aporto trato de aportar soy repito maestro universitario y sé que aquí hay gente que está interesado en la materia jurídica electoral les recomiendo ambos libros es un momento para mí lúcido de la historia de México tengo acompañando al presidente López Obrador 24 años de mi vida 1997 desde 1997 y son de las etapas que más disfruto mi padre que era seguidor de Andrés primero era del PRI era un líder campesino del PRI y cuando escuchó y conoció a Andrés me dijo no te separes de este hombre mi padre murió 2006 después de la elección que nos robaron pero seguimos en la lucha seguimos seguimos desde entonces el doctor hace 18 años si mal no recuerdo la primera contienda acompañó ¿cuál fue? 2005 2005 y desde entonces también el doctor ha sido seguidor y simpatizante del movimiento social por eso ahora es un momento claro que vive en la diaria debemos estar todos unidos para enfrentar los desafíos tan enormes que el México moderno representa quiero decirles que este libro es un libro de actualidad los dos y me honra mucho estar aquí ya no quiero decirles más porque si no no lo van a comprar pero déjenme decirles este por cierto este de 21 razones para el 21 llegué a un acuerdo con la editorial en este en este si pueden descargarlo gratuitamente de mi página si no lo quieren comprar lo pueden recomendar a sus equipos y lo pueden leer gratis el de 21 razones por el 21 es un libro muy agradable muy fácil por ese en un fin de semana tiene letra espaciada por eso lo hice porque quería que los enganchara porque es un libro para el debate no solo para los equipos electorales sino para la población en general que quiere defender sus convicciones y sus creencias y que a veces atacan y atacan y a veces no tenemos los elementos este es un manual ideológico sí práctico político y este es un manual jurídico este es un manual jurídico y este es un manual político para defender lo que creemos y no simplemente sí como no no es que la izquierda tiene que aprender a debatir y tiene que aprender a construir instituciones esa es la siguiente etapa que nos corresponde cercano a la social democracia gobernar bien gobernar con justicia gobernar con equidad esa es la parte que le corresponde a esta etapa de la vida pública y le corresponde a las fuerzas políticas progresistas y déjenme decirles por último que a pesar de que tengo pocas horas estoy enterado de que en Nayarit me decía alguien hoy en la mañana alguna gente que me acompañó que en Nayarit está desatándose un movimiento social y en efecto el movimiento social rebasa a los partidos rebasa a los partidos porque son movimientos sociales que dejan huella y que trascienden y que inician procesos de transformación profunda eso es lo que está viviendo Nayarit un movimiento social que encabeza el doctor Navarro a quien felicito y a quien reconoce también está la senadora Antares que es la delegada no la saludó al principio también es una mujer de lucha una mujer apasionada como nosotros y que proviene de un estado que ahí sí es un sufrimiento de Guanajuato es terrible por eso en la lucha que luego trasladamos a estos lugares tenemos que hacer conciencia de ellos yo quiero agradecerles la presencia vine a eso a presentar a mi libro más tarde tendremos esta reunión pero quiero decirles que me siento muy honrado de estar con ustedes de estar con el doctor de estar con su esposa Beatriz y de estar con todos ustedes muchas gracias y buenos días Gracias.